San Sebastián de los Reyes homenajeó a los abogados de Atocha, coincidiendo con el 40 aniversario del atentado de Atocha 55. Un acto emotivo en el que la cultura se sumó a este homenaje con la compañía de teatro Blas de Otero y los cantautores Matías Ábalos y Luis Felipe Barrio. Ya vale despreciar el esfuerzo de muchos trabajadores y muchas trabajadoras por luchar por la libertad y por la democracia. Ya vale ningunear a quienes tuvieron el valor y muchos de ellos perdieron la vida para que el futuro lo aceleramos en las mejores condiciones. Las comisiones obreras de Madrid y las comisiones obreras de la comarca intentamos todos los años que el recuerdo de los abogados de Atocha no se olvide. Un acto que sirvió para recordar la memoria y el espíritu de los de Atocha. Esos abogados laboralistas hicieron una labor que permitió concienciar a la clase obrera, darle esperanza de que había alguien a su lado que podía ayudarles, que estaba con ellos, que les iba a defender y al mismo tiempo hicieron una labor innegable para que la democracia se acercara a nuestro país. No fue nada fácil. Aquí nadie otorrogó nada. La libertad en este país y la democracia se conquistó. Se conquistó. Se arrancó a los poderes políticos, económicos de este país. Una jornada de homenaje y también de reivindicación que comenzó con una ofrenda floral en la plaza Abogados de Atocha de Alcobendas. Pues estamos un año más conmemorando la matanza de Atocha. Todos los años conmemoramos en el mural que hay aquí, congregando a todos los partidos políticos de los municipios, de cualquier ideología. Siempre unificamos a todos y hacemos un acto conjunto para seguir reivindicando los ideales de los Abogados de Atocha. Comisiones Obreras y la Fundación Abogados de Atocha continuarán reivindicando su memoria con un acto el 15 de febrero en el Teatro Monumental.